El diputado por el Partido Revolucionario Moderno PRM destacó que desde que ganó ha optado por el bienestar de la provincia. Entes sociales asumimos la responsabilidad y desde que ganamos pues estamos sometiendo proyectos de leyes como también estamos sometiendo resoluciones donde estamos recomendando a través de esas resoluciones al presidente de la república para que se dirija al Ministerio de Obras Públicas y que ponga en ejecución todas las obras que hay pendientes a Francisco de Macorís. Dijo sentirse satisfecho al ver propuesta de su persona marchar con normalidad. Porque el presidente ha acogido ese llamado, esa resolución y a través de las cámaras de diputados por parte de Nicolás Hidalgo y está dando enfrente a las situaciones que hay en San Francisco de Macorís. Ya ustedes pueden ver que comenzamos a reembolsar la carretera de la Topita Duarte a San Francisco de Macorís y otras obras que también se están reestableciendo para darle ejecución y que se termine en un tiempo récord en San Francisco de Macorís. Para NTN, tu noticiero regional, Jane Francisco.